A mi nada me ganaron con 100 ¿Si? Porque no tenia la foxy club Que triste La triste que no daño por cartas que hay en el campo Bueno, este... Paso de ahí por favor ¡Felic! 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 ¿Cartas de mano? ¡Dos! 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 No, no, pero... Si, 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 si... No, no pero... Si, si... Ah, si... Más lo normal... Esa es mi... La cámara... La cámara es... Si... Si lo hice... Ah, madre... Metí más bien al desayuno... No, perfecto Si, es así mentira al desayuno... Salí por puristad ¿Qué pasa? Gracias. 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 Y él ya tenía un 2 millones de promovido a su arte de acercar. ¿Ella? Este más. ¿Ella lo hizo? Añadió este más. Ah, la ayuda. Bueno, no importa. Voy a ir. Del 1 al 4. ¿Ella lo hizo? Sí. Bien. ¿1200? Sí, 1500. Perfecto. Perfecto. No puedo hacer coloso porque no ha hecho efecto tonde. El bicho fue para devolver cartas. ¿El bicho fue para devolver cartas? ¿El bicho fue para devolver cartas? ¿El bicho fue para devolver cartas? Hizo el pájaro para devolver una carta, el otro para añadir y ese para hacer espejo. Sí, perfecto. Greato. Pues sí, perfecto. Ok. Perfecto. Guila, perfecto. Muy bien. Muy bien. Dele. Guila. Guila. Quyen. Guila. Guila.